La Asamblea Alternativa de esta reunión hoy ha decidido validar el programa electoral de Euskal Herria Bildu y lo valora de forma muy positiva. Muy positiva por dos aspectos que nos interesa resaltar. El primero por las formas, porque ha permitido la participación de centenares de personas en la elaboración de un programa y la segunda por el fondo, porque entendemos que el programa resultante de ese proceso de elaboración colectivo ha conseguido situar a Euskal Herria Bildu como la única opción de izquierdas que suma y como la única opción de izquierdas frente al discurso monocorde del PNV, el PP y el PSOE. Creemos que en los tiempos que corren es necesario que en Euskal Herria exista una formación política de izquierdas que suma a diferentes expresiones de la izquierda y eso lo hace con rotundidad y claridad Euskal Herria Bildu pero que además opone a la sumisión a los mercados una política hecha desde la izquierda y pensada en nos y las ciudadanas de Euskal Herria. Eso es el resumen de lo que Euskal Herria Bildu propone en su programa electoral y es lo que Alternativa ha valorado de forma positiva y ha obvio.